Hay razones, hay razones que nos mueven a hacer algo. Siempre he creído que en la vida hay que pasar de los dichos a los hechos y hay que hacer cosas. Hay que hacer que las cosas sucedan. El mundo de las ideas es muy importante, pero el mundo de lo concreto es lo que todos los días nos da esencia. Y acudir con ustedes, como lo hemos hecho en todo el estado y en algunos puntos de la capital de la república para presentar este microfilm tiene varias razones. Primero, el tema de salud, un tema de salud, como es la obesidad relacionada con el COVID, se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional cuando pone en riesgo la vida de un porcentaje grande de la población. Los datos que tenemos, con las referencias de las fuentes que tenemos, son demoledores. En el libro que trabajé con un grupo de nutriólogos, de médicos, y que hicimos una reflexión sobre el estatus de salud de nuestro país en plena pandemia, buscamos generar un debate, buscamos invitar a la reflexión. Este no es un libro comercial. No hay lucro. No hay un interés personal. Es una obligación colectiva la que me lleva a hacer este libro. No hay un interés personal. No hay un interés personal. Gracias.